Música Señores, estamos de regreso con El Consumidor y para mi siempre es un placer compartir con Ingeniero Siris de León Muy buenos días Ingeniero, como se siente? Buenos días, buenos días Pablo Buenos días a todo el pueblo dominicano contento de estar conversando contigo temprano en esta mañana este miércoles Que bueno que estés con nosotros Ingeniero Usted sigue siendo geólogo, verdad que si? Todavía Todavía Ingeniero, yo quiero que hoy habrá, abrir los teléfonos recibir llamadas para que la gente haga preguntas porque siempre hemos tenido nosotros hablamos de terremotos cuando ocurren terremotos en otros sitios Así es, así es La gente se acuerda de que la tierra Hablamos de la gripe cuando tenemos gripe Cuando hay gripe, pero el terremoto Usted que siempre ha hablado de ese tema Señores, sigan la página del Ingeniero Siris de León en Twitter, síganlo que él siempre está dando informaciones interesantes Además le escribe en los periodos, en el listín En el periódico del Caribe En el Caribe, exacto, en el Caribe En la columna semanal cada lunes Donde también él da muchas informaciones del mundo pero también que se refleja, que se puede reflejar en la República Dominicana con referencia a todas estas situaciones Y quiero que hoy abramos, abrir los teléfonos para que la gente empiece a hacer preguntas y que el tema de prevención y el tema también de cómo actuar durante un terremoto que no Señor, un terremoto puede ocurrir en cualquier momento Pero claro ¿Cómo actuar ante él? Y de verdad que, qué mejor persona para invitar que a usted Mira Pablo, qué bueno que tú tocas ese tema Mira, si cualquier profesor en el aula sea de primaria, de intermedia, de secundaria sea de la universidad o tú un día normal decide abrir los teléfonos sin mi presencia ¿Qué haría usted en caso de un terremoto? La gente te va a decir salir corriendo Salir corriendo, esa es la primera Eso es lo que la gente supone, salir corriendo En Haití, el 12 de enero del año 2010 mucha gente murió corriendo y su casa no se cayó Por salir corriendo Y su casa no se cayó O su empresa no se cayó o el lugar donde estaban no se cayó Porque muchas veces cuando tú sales corriendo viene un poste de extendido eléctrico y te cae un edificio que se está cayendo se desprende un bloque de allá arriba de lo alto y te cae en una línea de extendido eléctrico y te puede electrocutar Entonces, lo mejor siempre es que usted estudie cada escenario donde usted está frecuentemente su casa, su escuela, su iglesia su trabajo, etc. Y si tú llegas a un lugar cualquiera a una reunión lo primero que tú miras a tu alrededor tú dices, si tiembla la tierra ¿Qué es lo más alto? ¿Más fuerte? ¿Más robusto? ¿Más rígido? ¿Más resistente que haya cerca de mí? ¿Cuál es el criterio, Pablo? ¿Cuál es? Vamos a ver Que cuando se caiga la losa de techo que es lo que mata a la gente nunca caiga sobre ti ¿Y cómo tú evitas que caiga sobre ti? Colocándote tú al lado de un objeto más alto y más fuerte que tú ¿Al lado? Al lado, nunca debajo Eso es importante, bueno aclarar eso Nunca debajo Ni debajo de la cama Ni debajo de la mesa Ni debajo del sofá ¿Por qué no debajo, Enero? Sencillo Si se cae la losa de techo y tú estás debajo de la mesa o debajo del escritorio y lo aplasta te aplasta a ti Así es Y ahora tú no puedes salir Ahora, si tú estás al lado fíjate qué ocurre Vamos a ver si el camarógrafo nos ayuda Vamos a ver Vamos a suponer que esto que está acá es tu cama Vamos a ver, señor Héctor Vamos a ver Si nos hacen un close-up acá Digamos que esta es tu cama ¿Verdad? Exactamente Tú estás acostado acá Y tú sentiste en la madrugada que tembló la tierra Tú te tiras aquí al lado Ok Esta es la losa de techo que está acá Cuando la losa de techo se cae no te golpea a ti Mira el efecto Eso le llaman el triángulo de la vida Sí, señor Mira lo ahí No te golpea a ti Porque va a caer sobre un objeto más alto que tú Sí Más fuerte que tú y más resistente que tú En consecuencia la energía potencial que tenía allá arriba que es MGH masa por la gravedad por la altura Cuando entra en esa dinámica del movimiento pasa a ser energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado ¿Dónde se disipa? Sobre el objeto donde impactó Sobre la cama sobre el escritorio sobre el sofá Por tanto tu lugar estratégico siempre será Tú estás en la sala tírate al piso entre los muebles no debajo Estás en la cocina tírate al piso al lado de la nevera de la estufa del gabinete Cuando se caiga va a caer sobre esos objetos no sobre ti Así es Al caer ahí disipa la energía ya no tiene energía Y al no tener energía ¿Qué ocurre? Ya no te lastima Puede rozarte pero no te daña ¿Qué es lo que mata? Es el impacto El traumatismo que sufre el cuerpo humano cuando una loza de concreto te impacta Así es Pero es cuando viene un movimiento Si alguien te pone la loza despacio no produce el mismo efecto Porque no hay un impacto Es decir Si en el semáforo donde tú estás hay un carro que se desliza suavemente y llega el tuyo no te aboya tu vehículo Pero si ese carro viene a 150 te destruye tu vehículo Eso pasa con la loza Esta loza cuando se desprende trae toda su energía potencial y la convierte en cinética Pero tan pronto impactó un cuerpo ya la disipó Y ahí es donde tú tienes que estar Y el cuerpo que debe impactarnos es el tuyo Claro Por tanto Primer consejo En tu habitación Pablo No tengas el gavetero frente a tu cama Ok Ponlo al lado de tu cama De forma tal que haya un pasillo entre tu cama y el gavetero Tembló la tierra en la madrugada Te tiraste al piso entre la cama y el gavetero Cuando se caiga la loza va a caer sobre la cama y sobre el gavetero Por tanto nunca te va a tocar a ti Siempre te colocas con la cabeza hacia la puerta de salida No al revés La posición en que debemos colocarnos Yo veo Lo más horizontal posible Ok Hay gente que te sugiere esa posición La fetal Pero Fetal Pero depende mucho de donde tú estés La idea es reducir el área de impacto Ahora si tú estás en medio de dos cuerpos grandes fuertes Una mesa Un sofá Un escritorio Una cama Va a impactar esos cuerpos Y por tanto tú puedes estar perfectamente a lo largo tendido en el suelo Acostado Y tan pronto tú sientes que la sacudida ha cesado Comienzas a deslizarte hacia la puerta de salida Dentro de lo posible Ten la puerta de tu habitación que abra hacia afuera y no hacia adentro Porque el movimiento te puede deformar el marco Al deformar el marco se tranca la puerta Si abre hacia adentro se te pone difícil Si abre hacia afuera una patada la puede abrir Con el hombro empujando la puedes abrir o con un cabeterito golpeándola la puedes abrir Don Osiris hay una preocupación Lo que tenemos hijos sabemos que nuestro primer pensar es nuestros hijos Así es Y no dormimos en la misma habitación En ese proceso estima la tierra los niños hay que preparar a los niños Se recomienda Siempre ellos deben saber qué hacer Deben saber qué hacer Los padres Muchas familias tienen dos camas para los niños en la habitación de los niños Es un lugar ideal para protegerse los niños en el piso entre las dos camas Porque al estar ahí si se cae la losa de techo cae sobre las dos camas y no sobre los niños Hay que entrenarlos a ellos de que tan pronto cese ellos puedan arrastrarse hasta la puerta y ahí es donde viene tu ayuda como padre o tu ayuda como hermano mayor o tu ayuda como parte de la familia Porque todos los de la familia deben tener conocimiento de esa realidad Cómo hacerlo para salir lo menos lastimados posible Siempre es bueno que tú y los hijos tuyos y tu esposa tengan en su llavero un pito Un pito Porque ese pito es el que te va a permitir a ti pedir ayuda de los demás de tu casa o de la vecindad o de los socorristas Los socorristas en todas partes del mundo están entrenados para acudir al sonido del pito Ok Porque saben que donde suena un pito después de un terremoto hay una persona que está pidiendo ayuda ¿Por qué lo del pito? Porque si pasa un día dos días tres días puede que tú hayas perdido energía y tu voz no se escuche lejos pero el pito con un ligerito soplido llega lejos los perros identifican el sonido del pito Yo me acuerdo ahora que usted menciona eso en el terremoto de México de hace dos o tres años dos años El año pasado hubo uno y en el año ochenta y cinco hubo Bueno pero en el pasado en el último más reciente que oía escuchaba a las personas de los socorristas que decían a todo el mundo que hagan silencio que hagan silencio que hagan silencio para poder escuchar el pito o el llamado o el clamor de una persona eso fue verdad que se aprendió muchísimo por desgracia siempre la desgracia hay que sacar algún aprendizaje y de México se aprendió mucho del manejo que ellos tienen o tuvieron ante esta situación Mira México es uno de los países que más nos ha enseñado los especialistas en el tema de la sismicidad porque el terremoto de México demostró algo que se tenía como hipótesis pero no había mucha data confirmativa de que el edificio que se cae es el que está sobre el suelo blando como dice el evangelio de Mateo y que el que está sobre roca se queda intacto todo lo que se cayó en México en el año 85 estaba sobre el suelo blando del antiguo lago Texcoco pero el que estaba en la periferia sobre la roca se quedó intacto sin grietas sin deformación y mucho menos colapso quiere decir que a partir de ahí quedó claro ¿Qué pasó ahora aquí? En el último hubo una zona donde se afectó y eso mismo era el suelo blando la única zona donde se cayó la única cuando tú vas y revisas el terremoto de Nepal revisas los terremotos de Chile revisas los de Japón lo que está afectado es lo que está sobre el suelo bueno mira la pasada semana hubo un terremoto en Alaska se partió la carretera al norte de Anchorage pero donde se partió donde había suelo donde había roca no se partió por tanto a ti después de romper la carretera desde la Lincoln hacia el Cibao pero no desde en la Kennedy pero no desde la Lincoln hacia la Tiradente hacia la Gómez entonces ¿por qué? porque cuando tú revisas los países por ejemplo yo me fui a Ecuador tan pronto ocurrió el terremoto el 16 de abril del año 2016 encontré las carreteras rotas al norte de Puerto Viejo donde había arcilla donde había arena pero donde había roca las carreteras estaban intactas cuando fui a Puerto Príncipe a Haití después del terremoto el 12 de enero las carreteras estaban rotas donde había suelo pero donde había roca no las casas pobres hechas sin varilla hechas sin ingeniería sin arquitectura la gente pegando bloc como tú ves en la abadía del río Osama estaban intactas en el epicentro del terremoto cuando estaban en roca cuando estaban en suelo estaban destruidas permíteme esta llamada buenos días si buenos días si hola de donde nos habla te hablan de la castellana ok bienvenida adelante si yo quería saber que relación tendría el efecto del el efecto del volcán de México sobre la falla sísmica hacia acá porque he leído que hay amenaza para el Caribe si explota el volcán allá muchas gracias por su llamada gracias mira es un buen tema porque el volcanismo y la simicidad están vinculados pero depende donde están vinculados en el oeste de México en el oeste de Centroamérica y en el oeste de Suramérica hay un vínculo porque el volcán se produce cuando una placa tectónica penetra tan profundamente que perfora la cámara magmática y sale como cuando tú pinchas una vejiga de cumpleaños o cuando tú pinchas la goma de tu bicicleta sale el aire cuando tú pinchas la cámara magmática sale el magma y sale como expresión volcánica sale lava sale ceniza sale el empiroclato no necesariamente pero si puede ser puede temblar la tierra porque porque en este proceso de empuje hay una rotura se expresa eso aquí en República Dominicana no porque aquí no hay vulcanismo no hay el vulcanismo aquí cesó hace un millón de años en consecuencia aquí tú no vas a tener volcanes ella le preguntaba si ese de allá afecta no afecta a República Dominicana tenemos una llamada buenos días buenos días adelante donde nos habla si de aquí de Bellavista bienvenido Rómulo Betancur adelante un saludo a este eminente hombre que está ahí a tu lado gracias no lo conozco personal pero es una una persona que uno se siente satisfecho con ver en un programa en cualquier programa a ese señor muchas gracias grito le ama a usted y a todos ustedes queridos y yo quiero por favor si es posible decirle algo sobre me llama la atención la palabra con el consumidor pero aquí tenemos en nuestro país un enemigo muy poderoso que la mayoría de los empresarios principalmente sobre la canasta familiar porque todos disculpe disculpe que le interrumpa señor disculpe que le interrumpa por favor yo ya se veo por donde usted va y ahora mismo queremos aprovechar hay muchas preguntas que personas que quieren hablar con el ingeniero Silvio León en otro momento de verdad le daremos la oportunidad porque quiero aprovechar es difícil conseguirlo a él y cuando lo conseguimos entonces hay que aprovechar dice aquí dice aquí ingeniero me preguntan en whatsapp mi pregunta es el municipio de Santo Domingo Oeste 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 está cubierto de arcilla o roca eso es arena bueno mira Santo Domingo Oeste comienza a partir de Aluperón si Alcarrizo Pantoja eso es de Santo Domingo por ahí estuvo pasando hace cientos de miles de años el río Jaina y te dejó mucha arena y un poco de arcilla por tanto responde mal responde mal un terremoto la mejor roca tú la tienes desde la Kennedy hacia el malecón y desde la Lincoln hacia Bávaro y Punta Cana ahí está mejor porque hay que recordar que los Prados eso yo iba a comentar que usted menciona la castellana es arcilla usted siempre ha hablado de esas zonas como peligrosas por eso yo no recomiendo torres altas ahí no ni recomiendo parqueos levantados sobre columnas si usted quiere hacer un parqueo ahí hágalo con muro perimetral que resista el cortante pero no con columnas aisladas tenemos que hacer una pausa ingeniero cuando nos regresemos seguimos hablando con ingeniero Siris de León respondiendo a sus preguntas señores conociendo sobre los comportamientos de estos de los sismos de los terremotos y nosotros como ciudadanos como debemos actuar ante estas situaciones regresamos ahora